Vamos por muy mal camino por Jesús Vallejo Mejía. Se equivocan de medio a medio los que creen que el que nos desgobierna es un liberal de izquierda que anhela reanudar la revolución en marcha de López Pumarejo en el siglo pasado. Sus declaraciones de los últimos días en Berlín y París muestran a las claras que no es un socialdemócrata, sino un comunista empernido que ahoga los dogmas del marxismo-leninismo con ingredientes de un ecologismo radical y de la funesta revolución sexual que amenaza con demoler lo que resta de la civilización cristiana. Su prédica contra el neoliberalismo y el mercado lo muestra como enemigo frontal de la libertad económica, que es la llave maestra de las naciones exitosas que ha traído consigo el mejoramiento de las condiciones de la vida material de millones de personas. Su discurso apocalíptico anuncia que esa libertad traerá consigo la muerte de la especie humana para evitarla su receta simple, un sistema totalitario y liberticida como el cubano, en el que se destacan altas tasas de aborto y de suicidio que muestran la desesperanza que haya reina. Esa desesperanza que ya se nota entre nosotros, dado que una encuesta reciente señala que cerca de la mitad de nuestros compatriotas quisiera abandonar el país. Lo que nos ofrece este falso mesías de pacotilla es un proyecto que, en otras latitudes, ha mostrado que conduce inexorablemente al fracaso. Los otros dos ingredientes de la receta no ocurran lo mejor. Aunque no cabe duda de que, como reza una encíclica papal, debemos cuidar de nuestra casa común, no olvidemos que está lo que para el servicio de la humanidad y no al contrario. La carta de la tierra que quiere promoverla aún parte de otra premisa. El ser humano no es el señor y dueño de la creación, sino su depredador y la consigna para que la tierra se conserve no es otra que, más que limitar, reducir la cantidad de seres humanos que la habitan. Contrasección, aborto, eutanasia e incluso guerra son fórmulas adecuadas para ello. La vida humana pierde así su carácter sagrado y se torna en algo adversivo y hasta incómodo. Se le da la razón a Saftrey. La vida humana es una pasión inútil. Así las cosas, el ecologismo radical involucra colorarios y estremecedores. Siguiendo su lógica totalitaria, se llegará a la que las autoridades decidan quién puede nacer y quién debe morir para mantener el equilibrio deseable. En China los comunistas decidieron lo primero, a limitar el número de hijos toleradores para cada familia, lo que ha conducido al envejecimiento de la población. Lo que sigue y así lo han predicado no pocos economistas ateos en la muerte prematura de nosotros los viejos que ya no aportamos beneficios cuantificables. Hay muchas maneras de llevar a cabo ese propósito y no entraré en detalles para no afectar a mis lectores. En la lógica atroz de un personaje de ingratas recordaciones de nosotros, que unos mueran, así sea con violencia, y es que para que otros vivan mejor. La revolución sexual se inscribe dentro de esta tendencia anti-humana, desligado al sexo de su aspecto espiritual que es el amor y de su función biológica que es la reproducción, de él queda tan solo la función que suscita el deseo. Los promotores de aquella declaran que se trata de liberar al individuo humano de los condicionamientos naturales y sociales que lo inhibe. Tal es el sentido de la emancipación que predica, pero es una liberación ilusoria, como lo hizo ver un personaje de Sopotés, si la memoria no me falla en la sexualidad, es un amor cruel y avasallado. Dejarla a su propio impulso sin control ni sentido alguna irresponsabilidad, es condenar al ser humano a una deplorable esclavitud. Dice que para mostrar solidaridad con el mes del orgullo sodomítico, los habitantes de la casa de Nariño colgaron en sus balcones, en las banderas de los movimientos LGTBQ+, y trans, lo que a muestras claras de sus perversas consignas anticristianas, no les sirvió la bendición que les impartió el Papa cuando fueron a visitarlo en medio de la campaña electoral. Las políticas de salud y educación de un mentiroso gobierno que no es del cambio hacia algo mejor, sino de un grave retroceso moral, seguirán entonces su curso demoledor de nuestras endebles fundamentaciones espirituales. Invítame a los lectores a que sigan el sitio Voice of the Family para que se den cuenta de que está en acción un movimiento auspiciado por la ONU a instancia de los globalistas radicales para destruir la familia tradicional en aras de una prementida liberación sexual. Esta conferencia del profesor Roberto Martelli es el de cuenta al respecto. Uno de sus objetivos es la inocencia de los niños. Se pretende despertar precozmente sus apetitos sexuales y desordenados hasta el punto de perturbar su identidad sexual, forzándolos a cambiar su sexo biológico, visque por el género que consideren más a gusto. Vamos tras un niño es cual coro que entonaron los drag queens en su reciente desfile en Nueva York. Tiembro por mis adorados nietecitos, todos los días le ruego a Dios que los proteja de tanta maldad que popula en el mundo actual y se alojan la casa de Nariño para la perdición de nuestra patria.